Equipo Caúm de Costa Rica Los saludo a José Joaquín Díaz, Ejecutivo 8 Estrellas del Tri Aquí estoy en la séptima cadena de liderazgo Y estoy rodeado de cracks Los cracks de Costa Rica, la gente dura Aquí estoy con Juanito Abarca El que abarcó toda la cadena para él y para su equipo Equipo Caúm Estoy acá contento y con muchos deseos de ir para Costa Rica Conocerlo a todos ustedes Porque sus líderes se han encargado de hablar de ustedes Y me dijeron, Pepe En la octava cadena de liderazgo El equipo Caúm va a estar ocupando las primeras filas de todo el escenario Y eso yo lo creo Yo sé que cada uno de ustedes, campeón, campeón Que me están escuchando Tiene algo grande dentro, tiene potencial, tiene talento, tiene habilidades También tiene propósito, tiene un sueño Pero yo quiero decirte algo Si tú quieres descubrir eso grande que tienes dentro, ese potencial, ese talento Solo aprendiendo de gigantes Lo vas a poder descubrir Y eso te puede pasar y una de las oportunidades que tienes para lograr eso Es en las academias de liderazgo Y te cuento algo, la octava academia de liderazgo Eso es entre nosotros un secreto Va a ser un paraíso Así que nos vemos, campeón, campeona Y solamente tienes que, si lo crees Tomas acción Haces un plan Haces una estrategia La compartes con otro equipo Y lo... Se lo trazan Y con determinación Dicen lo imposible Roblo Yo estoy seguro Que va a ser el equipo más sólido y fuerte De toda la octava academia de liderazgo Nos vemos pronto